escritura en nuestra clase de escritura de hoy quiero que hablemos de nuevo de los sonidos y las sílabas vamos a ver la diferencia entre los sonidos que hemos estudiado los sonidos que ustedes conocen que son estos estos son los sonidos de las letras los sonidos iniciales y vamos a ver cómo se diferencia un sonido de una sílaba un sonido si yo vamos a borrar la palabra escritura yo escribo la o eso es un solo sonido o a un solo sonido a e i u todos estos son solamente un sonido un solo sonido lo mismo que esto un solo sonido son puros sonidos sonidos sencillos uno solo cuando nosotros hablamos de sílabas sílabas ya son dos sonidos y a veces hasta tres sonidos que van pegaditos por ejemplo borremos y lo explicamos de bien este es un solo sonido cuando yo lo uno a otro sonido entonces tengo una sílaba ya son dos sonidos y eso hace una sílaba por eso era que hablábamos de la consonante amante que se quiere casar con una vocal y entre las dos forman una sílaba son dos sonidos y a pero van pegados van pegados los dos sonidos ma cuando leemos no decimos no decimos ma pegaditos los dos sonidos por ejemplo voy a hacerlo con otro con otro color para que veamos la diferencia es un solo sonido y si unimos otro sonido a este por ejemplo el sonido o entonces ya tenemos una sílaba y se lee lo lo un sonido otro sonido forman una sílaba un sonido otro sonido otra sílaba y si ahora unimos esas dos sílabas ya tenemos una palabra ahora tenemos entonces o ma que es una sílaba y lo que es otra sílaba y todos lo unimos y decimos ma lo malo ahora unimos sílabas es que esto eso complica niños esto se complica por eso tenemos que poner mucha atención pongamos mucha atención y verá miren ponemos calladitos abrimos los oídos y ponemos atención y no nos distraemos no miremos para ningún lado el bebé no miremos bien pongamos atención y verá que no nos distraemos ok vamos a hacer otros sonidos los unimos formamos sílabas después unimos las sílabas y formamos palabras esto se vuelve cada vez más grande y un poquito más complicado pero para niños tan inteligentes como ustedes no hay nada complicado vamos a hacerlo de nuevo hagamos otra yo sé que podemos hacer otra eso es y lo quiero hacer porque es que no todos aprendemos al mismo ritmo no todos vamos rapidísimo hay unos que vamos más despacio tranquilos otros que van más rápido pero todos vamos aprendiendo no hay problema a ver por ejemplo eso es un sonido y lo unimos ahora con otro sonido y esos dos sonidos nos dan una sílaba que es pa pa a pa lo unimos y lo hacemos rapidito pa ahora tenemos otro sonido un solo sonido un solo sonido un solo sonido un solo sonido y otro sonido o y si unimos esos dos decimos so so entonces pa y so son dos sílabas ahora y mire que son cuatro sonidos ahora si los unimos tenemos hagámoslo con otro color a me encantan los colores para que veamos la diferencia en todo pa so ahora mire unimos este con esta esta sílaba con esta sílaba y ya tenemos una palabra pa so p a pa s o so pa so paso paso o el maestro da un paso afuera un paso y me salí ya no estoy en la cámara jajaja muy bien volvamos acá hagamos otro ejemplo otro ejemplo de sonido este es un sonido este es otro sonido y entonces si unimos esos dos sonidos nos dicen k a k k y ahora vamos a tener otro sonido aquí un sonido solito un 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 otro sonido al mismo este a mire aquí está la aquí está la k y aquí tenemos a que pasa si los unimos que le va a decir pues entonces pongámoslo en azul otra vez cuando los unimos este son esta sílaba con esta sílaba nos va a decir k m m mire como ahora todo está unido y lo decimos todo unido ya no decimos sonido por sonido decimos k m aquí están cuatro sonidos mire k a m a pero entonces aquí ya no decimos así por separado no decimos k a m a tratamos de unirlos todos uniditos ok k ma k ma k y lo repetimos varias veces repitámoslo mire tengo aquí una palabra que después le voy a decir vamos a unir más sonidos yo les puse el otro día cuando estábamos haciendo el video de las rimas les puse una palabra en diferente color les puse un sonido r les puse otro sonido i otro sonido m otro sonido a y otro sonido s s ¿cuántos sonidos hay? hay uno dos tres cuatro cinco sonidos cinco letras pero ahora los vamos a unir todos r i m a s unámoslos rimas 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 ¿se acuerdan? mesa cabeza andrés con los pies arroz con el dos son las rimas pero aquí dice ya la palabra cuando unimos todos los sonidos volvamos a hacer sílabas por eso es que la oración la canción de la consonante amante nos habla de las sílabas dice la consonante amante se quiere casar con una vocal con una vocal y cuando se junten van a formar cuando se junten el sonido llamado sílaba y por eso dice la t que es un sonido se une con la o que es otro sonido y nos dicen t o to to m con am la m se une con la a y nos forma otra sílaba mire aquí tenemos una sílaba otra sílaba y aquí vamos a tener otra sílaba de acuerdo que toca cambiar el color y a mí me gusta el diafán si ve cuando uno va rápido se equivoca mire tenemos una sílaba dos sílabas tres sílabas y las sílabas están compuestas por sonidos este sonido es t o entonces eso nos da una sílaba to m a ma otra sílaba t e te otra sílaba to ma te y lo unimos todo y nos dice tomate tomate se dan cuenta sílabas sonidos palabras hay que poner atención porque esto se complica un poquito y después el maestro dice oraciones uuuh pongamos atención y verá que esto es fácil 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 pero hay que poner atención ok no se distraigan yo quiero que hoy la clase sea así sencillita porque todavía tenemos que dejar esto claro un sonido ¿cuál sonido quieres? Aiden que es el que siempre alza la mano Aiden ¿cuál sonido quieres? ¿la L? ok uuuh Aiden dijo uuuh a ver vamos a preguntarle Lucas ¿qué sonido quieres? uuuh ¿dijiste la o? sí la o ok Lucas o lo a ver eh Dylan ¿cuál sonido quieres? la c k k ok ok la c k y dígame eh Eliud ¿qué sonido quieres? la o la o listo la o la o ah ya sé para dónde van ustedes muy bien vamos a hacer son cuatro sonidos l o k o pero estos sonidos me forman una una sílaba y otra sílaba sílabas es la unión generalmente de dos sonidos y entonces los unimos y dicen lo 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 co co lo co una sílaba otra sílaba y la sílaba nos da una palabra unimos todo pero todo toca unirlo lo 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 sí niño está lo ok vamos despacio vamos a aprendernos bien clarito la diferencia entre un sonido y una sílaba un sonido es algo solito 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 a ver dígame un sonido ok muy bien la la eso es un sonido nada más de